Te extraño amor Por favor escucha una vez más Te escribo esta carta y no paro de llorar Sé que he tomado malas decisiones Te hice pasar muchas falsas ilusiones Mis lágrimas se transforman en sangre De tanto llorar voy a hacer que me desangre Tu partida es de que pierda la noción Del tiempo, del espacio, que meina mi corazón La soledad pone vegetal en mi cerebro Los días grises se están pasando a negro La muerte me abraza para convertirme en su siervo A la gente le digo Estoy bien pero a mi alma alimento ¡Gracias! ¡Gracias!